A ver, mis chulas, acompáñenme, pues hoy aquí en cuatro minutitos les voy a contar un poquito la historia de cómo fue que yo llegué aquí a TikTok y de cómo es que me animé a hacer estos videos. Solo te resalta que se vino la melolenga esa que empezó en el 2019 y pues entonces yo me quedé un poquito sin trabajo. Yo trabajaba en una gasolinera Chevron, ahí duré casi que seis años, cuatro años, ya la mera verdad ni me acuerdo. Pues yo adoraba mi trabajo, yo empezaba ahí de nueve a seis de la tarde, entonces no tenía mucho tiempo de llevar mis niños ni nada a la escuela. Entonces yo empecé a subir mis recetas de mi comida, me dijo mi hija, mira mamá, mamá, aquí está una aplicación que se llama TikTok, ve y sube tu comida ahí, a ti que te gusta cocinar. Y yo dije, ah, ese telebrejero que voy a andar subiendo ahí, ¿quién le va a gustar ver una receta de comida? Y ella dijo, tú nada, te cuesta con intentarlo, tú ve y hazlo. Entonces un día me animé a hacer unos frijoles así fritos con una salsita de huevo, unas gorretas así de chicharón estilo allá en mi rancho. Entonces yo no me animaba a hablar aquí por lo mismo de que criticaban mi voz y decían que mi voz estaba bien fea, entonces hacían los trabajos, no aquí. Entonces yo no me animaba a hablar, yo solamente lo subía con música y me animé. Entonces ese de las gorditas que se me va viendo como a un millón de vistas o algo así, que me empiezan a seguir y a seguir. Y yo dije, bueno, ¿y este telebrejero qué pasó? ¿Por qué están acá atrás de mí? Entonces yo me asusté, yo dije, bueno, no sé, ¿qué está creciendo aquí en mi cuenta? Y como dice esta Melolenga, ¿qué van a hacer cuando ya no haya TikTok? TikTok, miren, pues yo voy a hablar de lo personal de mí, a mí sí me va a doler si el TikTok se va, ¿por qué? Porque yo de aquí crecí, de aquí me conoció mucha gente, de aquí me animé a dejar mi trabajo y seguir continuando en esto, y esto también es un trabajo. Aquí también he conocido muchas amistades buenas y también algunas falsas, que también las he retirado mejor de aquí de mi vista, porque digo, no, estas no son buenas. Yo sí se lo voy a decir con el corazón, yo un día que cierran este telebrejero de tiquitaques, pues yo la mera verdad, pues sí voy a extrañar, sí me voy a, pues a sentir triste, como de que no, pues aquí ya llevo dos años, he crecido aquí, he crecido junto con ustedes, de aquí he salido adelante, dejé mi trabajo, me dediqué solamente a las redes sociales, para qué es más que la verdad, yo he vivido aquí por ustedes, he estado aquí por ustedes, mis Melolengas. Lo único que sí les puedo decir que yo no tengo miedo a trabajar en nada, yo sí aquí quitan este telebrejero de todas estas redes sociales, yo me puedo buscar un trabajo limpiando casas, en un McDonald's, en lo que sea, yo no me voy a rajar, ¿por qué? Porque yo tengo cuatro hijos y tengo muchos sueños de que los quiero cumplir, como ya les he dicho, de comprar mi casa, entonces yo no me rajo a nada, los trabajo, hasta me mándenme a trabajar a las yardas, a lo que sea, para eso somos michoacanas y no nos rajamos. Aquí he aprendido muchas cosas con ustedes, he llorado, he disfrutado, he sonreído, he viajado, tengo tantas memorias tan bonitas, pues que eso es lo que me dolería más, pues borrar todas estas memorias, he aprendido con ustedes muchas cosas acerca de sus comentarios que ustedes me dejan, ustedes han aprendido conmigo, yo les he traído mis restos de mis comidas, a mi envoltorio, a mis Melolengas, a sus lonchecitos, entonces hemos sido una familia y créanme que yo sí las voy a extrañar, mis Melolengas a todas, pero no se preocupen, son rajense para allá, para Instagram y para Facebook, allá tengo también, me encuentra como Susy Campos, la Melolengas. Aquí conocí también una amistad tan bonita, aquí es la viejona de Sinaloa, que ya tengo dos años de conocerla y no me arrepiento de conocerla, ella me ha ayudado en este camino, ella ha visto conmigo, ha llorado, hemos disfrutado, hemos vivido tantas cosas tan bonitas, también aquí conocí a los Lombera, que son también parte de aquí de mi vida, y pues la mera verdad, yo estoy muy orgullosa de todo lo que yo he logrado, yo pude arreglar de aquí mi departamentito, yo tenía mi sueño de comprar de aquí mi casa. Otra cosa que ustedes me trajeron con esto de las redes sociales, me trajeron a mi vida mucha alegría, porque yo veo comentarios bonitos de ustedes, pues eso me alegraba mi vida, me trajeron que yo pude estar más tiempo y pasar más tiempo con mis hijos, los chiquitos, los envoltorios. Eso para mí, eso para mí vale oro, Melolengas, vale oro. Ay, ya me estoy poniendo bien sentimental, ya hasta me daban ganas de estar aquí a llorar y llorar y como Melolengas, pero dije, no, no, llorar y Melolengas, aguántese, así como toda mi chocana, zorrajece, zorrajece, seguir trabajando Melolengas. Ay, para que más que la verdad, al finalito sí me salieron unas lagrimitas, porque, ay, ojalá que no vayan a cerrar el tiqui-taki, sí, 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 pues ni modo, Melolengas, ay, las estaremos viendo por allá en las otras redes sociales. Se les asocian y se asocian, y si no está ahí de Melolengas llorando, y pues muchas gracias a todas mis Melolengas por el apoyo, y a las que no me apoyan también, las que andan ahí de telebrejientas, también le vamos a dar el abrazo. Y así que si les va a gustar mi video, denle like a mi Melolengas, y si no, mire, uxa, de aquí, zorrajece, zorrajece, porque luego no más viene a estar acá diciendo que no.